Hola mis preciosas y preciosos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que toditos se encuentren súper bien, hoy estoy súper emocionada porque les voy a compartir este video que está muy popular recientemente por acá en YouTube Hace poco les posteé en Instagram, en mis historias, que me dejaran por escrito qué es lo que ustedes asumen de mí Muchísimos, muchísimos ustedes me escribieron Así que le hice screenshot a la gran mayoría porque aquí lo tengo todo en mi teléfono Y en cada fotito de esta tengo que si seis, seis preguntas o seis respuestas de lo que ustedes asumen de mí Así que vamos a tratar de responder lo más posible No seguro podemos responder todo, sino este video se va a hacer súper largo Y me quedé súper sorprendida porque yo creo que el 98-99% de las cosas que me escribieron son súper positivas Así que wow, casi todas ustedes son ahí buenísimas, buenísimas conmigo Uno o dos por ciento si dijeron alguna que otra cosita un poquito ahí Pero bueno, eso es lo que piensa cada persona Ahora sí, mis amores Como les digo, aquí tengo todo el screenshot de todo lo que ustedes asumen de mí Así que vamos a ver qué ustedes asumen de mí Por aquí me dice Sally Blanca que eres una hermosa persona y excelente madre, esposa, hija Muchísimas, muchísimas gracias Que eres muy organizada y te gusta hacer los videos hasta que queden súper bien En eso tienes muchísima, pero muchísima razón Porque en ocasiones, no es que me pase siempre, pero sí me llega a pasar Y he grabado el video como que hasta tres veces Hasta que yo no vea que me sale bien No se sube Y eso me ha pasado en varias ocasiones O que simplemente lo grabé y no me percaté de que en realidad no se estaba grabando Y un buen trozo del video no se pudo grabar Entonces no queda otro remedio que volverlo a grabar O simplemente si estaba grabando y algo que se salió mal, no me gustó como se ve la imagen Se va, lo vuelvo a grabar Así que hasta que no quede bien, no se sube Así que eso sí me ha pasado Rubi Castillo que eres muy guapa y todas las tonalidades te quedan perfectas Y la ropa muy elegante Muchas gracias, pero bueno, yo creo que las tonalidades todas no me quedan perfectas Últimamente estoy experimentando mucho con lo que es el rosa en cuanto a maquillaje Por ejemplo, una sola sombra y tengo maquillaje súper sencillo Y un labial como más o menos en esa tonalidad Y hace poco le subí un video exactamente con un maquillaje algo parecido a este súper sencillito para el diario Maquis DF, considero que eres una gran amiga, esposa, madre, trabajadora y luchadora incansable Sigue así, muchas, muchas gracias Les digo, casi todas las cosas que ustedes me han escrito son algo parecido a esto Sandra Rivera me dice Que eres un ser excepcional, me siento de tu familia, te adoro azúcar morena Muchas gracias, te mando un beso bien grande, Sandrita La mamá gato dice que lo que te gusta es una gozadera Tú me conoces muy bien Aaron López 45, asumo que te gustaría tener una bebita, sería hermosa como tú Asumes excelentemente, bien, pero me encantaría Lo importante es que venga saludable, pero sí me encantaría tener una niña Así que, no, changuitos para que así sea pronto Tonia Rosero 3, no te gustaría hacer una carrera en Rusia Bueno, no sé si esto es una pregunta o es que simplemente lo que ella pienso que es lo que asume de mí Y realmente una carrera aquí en Rusia, no, no me gustaría hacerlo, pero para nada La May 56, que eres todo risa, ¿cómo lo haces? Yo no sé, yo te digo que a mí siempre mi mamá me decía que yo siempre andaba con los dientes afuera Que parecía una cabeza de ajo, es que esa es mi naturaleza, así soy yo Para todo siempre me estoy riendo y no es porque estoy grabando videos, no, es que así soy yo Cuando hablo y de verdad estoy como en mi zona de confort, ya sea con mis amigas o lo que sea Siempre me estoy riendo, la vida es una sola y hay que sonreír bastante Y recuerdo que siempre mi mamá me decía eso, pareces una cabeza de ajo siempre con los dientes afuera Tresa11 dice que eres muy alegre, asumes muy muy bien Jasmine Salazar, jaja, no sé qué asumir de ti Pero sí quiero felicitarte por tu hermoso trabajo Muchísimas gracias, muchas muchas gracias Gracias a ustedes sobre todo por el apoyo que cada día me brindan Y sobre todo ver todo esto que ustedes asumen de mí que es 99% cosas positivas Eso me llena y me hace como que saber que todo lo estamos haciendo bien Y que les gusta como soy, eso me encanta Maria Joff, que eres una mujer muy sencilla, humilde y muy buena gente Saludos desde Colombia, muchas gracias Asumes bien, así que te mando un beso bien, bien grande Así, esto lo vuelven a asumir y asumen nuevamente bien Que tienes muchos deseos de tener una niña así, muy bien Evita Cris, que eres una hermana, madre y esposa, amiga también Muchas gracias, pues sí Hermana, perfecta, mi hermano yo lo adoro, lo amo Madre, ustedes lo saben, eso de mis chiquiticos es mi vida Hija, mi mamá para mí es la persona, es la reina Yo la tengo ahí en un pedestal Esposa, increíble Amiga, yo no puedo decir, o sea, cuando yo estoy con una persona De verdad siento que hay que como que querer a esa persona Cómo es que es esa persona también contigo Y tienes que entregar todo como de ti con esa persona, ¿no? También depende muchísimo cómo es esa persona contigo Y la familia para mí eso es primordial Norma Ruiz 28 Asumo que te gusta mucho hacer la comida y maquillarte Besos preciosas, asumes muy bien Si me siguen por mi canal de blog, ustedes saben que a mí me encanta cocinar Pero sobre todo cuando tengo todos los ingredientes Porque cuando me falta algo, ahí sí que me da el ataque de la croqueta Y maquillarme bueno en este canal, se sabe Que me encanta el maquillaje Jenny Kian 2018 Mari, yo asumo que eres súper buena gente Pero con rabia eres una leona Ni yo mismo me soporto Adriana 1.11 Que eres una mujer súper puntual y poco tímida Bueno, súper puntual sí Cuando se trata de una cita con cualquier persona Con alguna amiga, si tengo que ir a médico, lo que sea Pero con mi esposo no soy puntual para nada Nicolás siempre me está apurando Y me dice, mi hija como tú te demoras, que si no sé qué más Yo no sé por qué, pero con él no puedo No puedo ser puntual Me dice, a las 10, por ejemplo, si tenemos que ir a algún lado Nos vamos Yo siempre que sé a las 10 y 5, 10 y cuarto Pero cuando se trata de otra cosa, ahí sí soy puntual Pero con él no, no sé si a alguno de ustedes les pasa eso Es que como estoy en casa y yo sea, bueno, voy contigo, no sé Siempre me demoro 5 o 10 minutos Y tímida Tímida Al principio, ustedes vieron Al principio de yo hacer videos Que wow, las palabras prácticamente no me salían de la boca Cuando conozco a una persona por primera vez Y depende también cómo sea esa persona Como yo vea que es esa persona Cómo se desenvuelve, cómo se desempeña Puede ser que sea un poquito tímida Pero puede ser que no Puede ser que sea así ya directamente como soy Todo depende mucho Sister Savish Yo asumo que eres muy sensible Sí, sí Pero estar en este medio de las redes sociales me ha enseñado He aprendido Que las cosas a veces hay que tomarlas a la ligera Y no ser sensible Ya sea por X comentarios que te hayan dejado Por X cosas Así que hay que como que balancear Y tomar las cosas suavecito para que se dé Lolito Lourdes Asumo que eres feliz Pero de vez en cuando te da nostalgia tu familia de Cuba Y tu lugar Asumes excelente Muy, muy bien Muchísimas gracias a Dios Yo les digo a ustedes que ustedes han sido una bendición en mi vida Porque antes de yo Cuando yo no hacía videos ni nada de eso Cuando llegaba el invierno A mí me daba una crisis de nostalgia De todo, de todo, de todo Cuando yo miraba por la ventana Y miraba la nieve cayendo Y miraba el cielo gris Y yo decía Dios mío, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está la hierba verde? Ustedes no se imaginan Qué triste Era pasar esos inviernos Pero yo digo que son una bendición Porque desde que hago videos Estoy enfocada en esto Leo sus comentarios Veo otros videos de otras compañeras Y es algo que estoy como que 100% en lo que me gusta Entonces no tengo tiempo, la verdad Ni para estar triste Ni para estar nostálgica prácticamente Porque la verdad que antes Sobre todo en tiempo de invierno Era cuando más me llegaba La crisis La nostalgia El gorrión Como decimos nosotros los cubanos Sobre todo en invierno Ya en verano es más como yo Porque obviamente Vengo de un país súper caluroso En verano aquí todo está bien verdecito Hace calor Todo perfecto Pero cuando es invierno O cuando era invierno Aquello era candera Digo cuando era Porque era antes Ahora que estoy con ustedes Todo el tiempo haciendo videos Tratando de responder sus comentarios Sus mensajes Como que me siento como que De su familia Un poquitico de mí En cada casa de ustedes Entonces verdad Han sido una bendición en mi vida Ustedes para mí Chele y Calderón Que eres un ejemplo para mí Sobre todo Porque puedes ocuparte De tu familia Y tu trabajo Muchas gracias Bueno mi trabajo sí Porque lo hago desde casa Aunque ustedes saben O tal vez para los que no saben Youtube es una cosa Que te roba muchísimo tiempo Es algo que realmente Te tiene que gustar Que disfrutes lo que haces Que le pongas todo el empeño Toda la dedicación Y que seas constante En lo que haces Pero sin dejar de lado Como eres tú Que tienes una familia Que tienes una vida Como todo el mundo Que tienes hijos En caso de que tengas hijos Que eres esposa En caso de que seas esposa Que tienes una casa Que atender Pero también Incluyendo todo eso Junto con tu trabajo Es excepcional Pero de verdad Que Youtube es una cosa Que me encanta Roba muchísimo tiempo Tienes que ponerle Muchísima dedicación Pero si te gusta Tú verás Que te va a ir fenomenal Paola Castellares Dice De traer a tu mami A vivir a Rusia Bueno pienso que ella Asume que traería a mi mami A vivir a Rusia A mí me encantaría Si por mí fuera Y ahora mismo mi tico Le dijera Ven mija Pero ella no quiere Ella dice que este frío No está hecho para ella Ella es feliz De venir de vacaciones En verano Porque cuando ella vino Fue cuando yo estuve Alejandro Fue en el mes de enero Y fueron los meses más fríos Porque ella estuvo Tres meses Enero, febrero Bueno vino finales de enero Así que estuvo finales de enero Febrero completo Que es el mes más Más frío Marzo y abril La pobre Todo el invierno Dice Primera y última vez Si vas a tener Otro hijo Tú procura Que sea en verano El Lix Yes Mejía No sé muy bien Cómo pronunciar tu nombre Dice que no te gusta El cabello chino Te mando un abrazo Te mando un abrazo Bien grande Y eso Eso de cabello chino Yo lo aprendí aquí En YouTube Que sé que ustedes Le dicen el cabello chino Al cabello rizado Porque si para mí En Cuba Me dicen el cabello chino Para mí es el cabello chino De los chinos Para mí nunca Me había pasado por la mente De que le decían Cabello chino Al cabello rizado A mí me encanta El cabello rizado Verlo en otras personas Pero para mí Se me hace como muy Muy complicado Por eso siempre Desde que tengo 12 años Si me no recuerdo Me he alisado el cabello Antes cuando estaba en Cuba Me lo hacía allá Pero bueno Ustedes saben O los que no saben O los que saben Que son cubanos Aquel de Río Eso era candela y pica pica Eso era Un dolor de cabeza Pero ahora me lo hago yo misma Ya hace como unos 7 años Desde 2012 Y la verdad Siento que he aprendido Bastante yo misma De cómo cuidarlo De cómo tenerlo saludable De cómo tenerlo Que se vea brilloso Que no se vea reseco Son muchísimas Muchísimas cosas Así que a mí Se me hace mucho más fácil Así Pero me encanta Me encanta El cabello chino O cabello rizado Pero verlo en otras personas Ahí sí Me encanta como queda Así RC Eres un poco O muy celosa Bueno Eso es como Asumes como que A ver Un poco O muy celosa Depende Si no me das motivo Para nada Pero si me das motivo El sartenazo de la cabeza No te lo quita nadie Isabel C.I Dice Que eres más enojona Que tu esposo Pues sí Asumes muy bien Cuando yo me pongo brava O algo Ahí me tienen que dejar sola Que se me pase Que se me pase A mí que no No, no, no Déjenme sola Que se me pase Pero eso es algo raro De Pasco a San Juan Porque yo ni me acuerdo De verdad Todas las parejas Discuten Obvio Todas las parejas Tienen sus altas Y bajas Tienen sus problemas Pero yo ni me acuerdo Cuando fue la última vez Que yo discutí con la escuela ¿Cuándo fue? De verdad que no me acuerdo Yo creo que eso hace más de un año Y sabrá Dios Si dos o tres No me acuerdo O cualquier boberita Sí, eso es bobería Pero así como que discutir Algo No No me acuerdo De verdad Muy rara vez Nosotros discutimos La verdad Chiquita Dinamita Que eres muy buena Mamá Bueno, trato 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 Cada día De serlo Así que creo Que asumes muy bien Así que Gracias Diosito Por el hijo tan hermoso Que me dio Y si siempre trato Trato de dar lo mejor De mí Siendo madre Repiash Dice Sos una excelente persona Y asumo que si te conociera un día Serías igual de agradable No, si me conocieras un día Esto iba a ser tremenda gozadera Así que si a mí me encantaría Conocerlas a ustedes Ustedes no tienen una idea El Aini089 Dice También asumo que tienes Una personalidad única Y asumo que eres una A ver Que eres una mujer grandiosa Humilde Y digna de admirar Te quiero muchísimo Gracias hermosa Por tus palabras Y no sé si mi personalidad Es única o no Pero lo que sí sé Es que esta soy yo Ahí está Que ustedes ven siempre En pantalla Así soy yo Con mis amigas Así soy yo Padre 19 Que amas el maquillaje Bueno Eso ustedes lo saben Eso ustedes lo saben Es que les digo Por ahora De todos los scripts Yo que he hecho Todo lo que estoy leyendo Son cosas súper positivas Déjenme ver si encuentro Algo malo chica Marie Halak Dice Que eres como yo Una maniática Por la limpieza Y el orden Y que quisieras Que Nico Hablara más el español Bueno En cuanto a la limpieza Y el orden Sí Siempre trato De que esté todo Lo más ordenado posible Y más limpio posible Pero se me hace a veces Un poquitico complicado Porque esta casa La verdad es grande Para estar todo el tiempo Con eso Pero siempre trato Dentro de lo posible Que todo esté bien limpio Ustedes ven siempre Por mi canal de blog Que si por ejemplo Les digo Hoy viene Visita Yo siempre es rapidísimo Aunque el baño Está limpio Desde el primer piso Para la visita Yo siempre voy Y lo limpio De nuevo La cocina Que esté limpio Todo que esté limpio Porque siento Que es muy agradable Cuando vas de visita A cualquier hogar A cualquier casa Que tú llegues Y que se sienta limpio No sé A mí por lo menos Me encanta Y así me enseñó mi madre Y en cuanto a que Nico Hablar español Pues me encantaría Me encantaría Por él dice Ya para qué yo voy a aprender español Si tú hablas bien ruso Digo el viejo Pero no importa Pero dice que no Que ya para qué Que eso es muy difícil Mira que él trató Él se compró los discos Para cuando Por ejemplo Cuando estaba trabajando Antes que iba en el carro Él ponía los discos Para ir aprendiendo Pero dice que no Hoy se aprendió una palabra Y ya mañana se le olvidaba Y dice Ay no que complicado Digo el ruso Es complicado El español es fácil Porque por ejemplo Es un idioma Que lo escribes Y lo hablas igual O sea Pero el ruso no es ruso Es súper súper complicado Y ustedes mismos Los rusos A veces se confunden Dime tú y yo Rachel Kahl Dice que estás orgullosa De ser morena Entre tanta gente pálida Que vive allá Ay me disculpe Pero me dio risa Este comentario Pues sí, sí, sí Muy, muy orgullosa Muy orgullosa Y yo le digo Que si vuelvo a nacer Yo le digo a Dios Que me vuelva a ser Así como soy Realmente Así que sí estoy orgullosa De ser como soy Yuri Baisuli Asumo que eres muy corajuda Cuando se te acaba la paciencia Y eso me pasaba muchísimo Pobre de mi hermanito Me pasaba mucho Con mi hermanito Cuando Ay pobrecito Cuando estaba En la casa Que mi mamá Le decía Mi mamá me decía Ponte a hacer las tareas Con tu hermano O sea Que lo ayudara Era hacer las tareas Y cuando mi hermano Hacía algo mal Ay pobrecito de él Yo acababa con él Soy mamá Mija Pero es que tú no tienes paciencia Y fíjense Me encanta Y me encantaba Cuando estudié magisterio Y cuando ejercí eso Por un año Me encantaba Y tenía paciencia Con los niños Y sobre todo Era bien difícil Porque yo ejercí Un año Dando clases En primer grado Yo sola Frente a un aula Con niñitos chiquiticos O sea Y lo hice súper súper bien Gracias a Dios Pero con mi hermanito Pobrecito Acabé con él Liliana Varona Que eres muy dedicada Con tu familia Con tu trabajo Y tus seguidores Muchísimas gracias Y sí Siempre trato 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 No es que lo sea así 100, 100 Súper por ciento Pero siempre trato De estar ahí Para ustedes Para mi familia Siempre, siempre De alma, corazón Y cuerpo Siempre trato De estar ahí Para todo Lo que me gusta Lo que me hace feliz Así que Siento que eso es algo Que me enorgullece muchísimo W.U.V.U.V.A. Dice Que eres una mujer Independiente Fuerte Y que todo lo que te propongas Lo haces Saludos Te amo Muchísimas, muchísimas gracias Y este comentario O esto que supones de mí Creo que encaja bastante bien Porque la verdad Que todo lo que me propongo Cosas Lógicas Lo he logrado Realmente Yo misma Con mis esfuerzos Por ejemplo Cuando me propuse Tener este estudio Cuando me propuse Muchísimas, muchísimas cosas Un logro reciente Que logré Hace poco Y que ustedes lo vieron Por mi canal de vlogs Que fue comprar Mi primer auto Y es algo que me propuse Desde el año pasado Y ya lo logré Ahora en febrero Yo dije que para el año 2019 Pero nunca me imaginé Que fuera así Como que tan rápido O sea Son metas Que tú te vas poniendo Pero metas Y cosas reales Objetivos reales Que tú sabes Que tal vez puedes lograr Si te empeñas En lo que haces En tu trabajo Y todo eso Así que Por eso estoy muy orgullosa Y la verdad Si soy muy independiente No simplemente ahora Que este es mi trabajo Si no de antes Cuando yo apenas llegué aquí Que yo decía No, yo tengo que tener Lo mío aparte Porque a mí siempre me ha gustado Tener mi dinerito aparte Yo me puse a dar clases de baile Me puse a peinar Sobre todo En verano Se usa mucho Lo que son las trenzas afroamericanas Y yo las hacía Súper, súper bien Se usan muchos de esas Que son también Así como en colores Me puse a vender ropa Y zapato En una página de internet Yo tenía que hacer algo De todo Y sé yo Para tener lo mío O sea, mi dinerito aparte Ser independiente En ese aspecto Me fue súper bien La verdad Me fue súper bien Recuerdo con lo del baile Me fue súper, súper bien Así que Siempre me ha gustado Tener lo mío aparte Y no pedirle nada A nadie Dentro de lo posible Fresi Lee Que eres puro amor Y bondad No te imagino cabreada Bueno, la verdad es que Desde hace rato Como que no me pongo así Ni enojada Ni nada de eso Porque esa no es mi personalidad La verdad Pero cuando me enojo O cuando me pongo así mala Mala Ni yo misma me soporto La verdad Soy pesada Karina Rodríguez Baez Dice que eres la mejor En la cocina Bueno, no, no, no Tanto así no Pero sí me encanta cocinar Y creo que eso es hereditario Porque mi abuelita Que más descanse Lo que hacía en la cocina Era Coquito con mostadillas Qué rico Cocinaba esa mujer Mi abuela recuerdo Que trabajaba en la dulcería De Guanabacoa Para los que sean De La Habana Muchos años Trabajó ahí Y en cuanto dulce La mejor Y eso creo que se hereda Porque mi mamá Lo que tiene en las manos Para cocinar es Exquisito Y yo Gracias a Dios Cocino Bueno, todo el mundo me dice Que cocino rico Espero que no me engañen Yulisa 1123 No asumo Yo sé que eres mucho Con demasiado Te amamos Te mando un beso A M Sabri Camargo ¿Qué te costó Aprender a hablar ruso? No, fíjense que no me costó Sí es un idioma difícil Pero para mí Se me hizo muy fácil Estar en este ambiente Convivir diariamente Con las personas Escuchar el idioma Diariamente Ver muchísimo televisión Y creo que los idiomas Es algo que se me facilita Realmente Aprenderlos Y el ruso La verdad No se me hizo tan complicado Sí es un idioma difícil En el sentido de que Las letras El alfabeto Hay letras que tú dices Y esto es cosa Y entonces Tiene letras En el alfabeto Que te confunde Con las letras Del alfabeto En español Porque se pronuncian De otra manera O significan otra cosa Entonces para mí Fue como un choque En cuanto al alfabeto Porque era la misma letra Pero era otra letra En este alfabeto Entonces eso fue Lo que más me chocó Pero no se me hizo Tan difícil A los tres meses Ya de estar aquí Y de aprender ruso Que lo hice yo solita Y mi esposo Me ayudó muchísimo Me apoyó mucho en eso La verdad que a los tres meses Ya yo estaba hablando Podía entablar una conversación No algo así tan tan profundo Pero sí podía entablar Una conversación Como algo más cotidiano Juan Lore dice Comes y comes mucha croqueta Pero no engorda Bueno croqueta No hace rato Que no como croqueta Pero sí Yo come y come Y no engordo Yo creo que eso es genética Así que gracias papito Por eso Porque es por parte De mi familia de padres Que no es que sean Súper tengados Pero no son Personitas tan rellenitas Y gracias por eso Loli A ver que ese nombre No lo puedo pronunciar Loli Lee Easy92 Dice Asumo que alguna vez Tú o tu esposo Han pensado En mudarse a los Estados Unidos Como que asumes Más o menos Todavía no sé Pero más o menos Asumes un poquitico sí Un poquitico no Easy77 Asumo que te gusta Mucho usar botas Sí realmente me encanta Me gustan muchísimo las botas Y bueno aquí en invierno Las tengo que usar obligado Porque si no se me congelan Las paticas Por aquí me dice Elena Falet Que no te da pena Tu color de piel Mi barbie cubana Saludos desde República Dominicana Te mando un beso Súper grande Y asumes muy muy bien Para nada Si yo volviera a nacer Le digo a Dios Que me vuelva a ser así Lo importante Es que me dé muchísimo Muchísima salud Esto es simplemente Tono de piel Y a mí me encanta Mi tono de piel Todos somos iguales Todos tenemos lo mismo Por dentro tenemos lo mismo Los mismos órganos Porque yo sea de piel negra Y el otro sea de piel blanca No va a ser que tú tengas Un riñón amarillo Y yo lo tenga verde O sea todos tenemos Absolutamente lo mismo Es simplemente tono de piel Y creo que eso es lo que hace Al mundo diverso Porque imagínate Si todos fuéramos negros O si todos fuéramos blancos No hay diversidad Y Boy of Glow Dice que te quiero conocer Y que me encanta saber Que eres de piel morena No te imagino blanca Muchísimas muchísimas gracias Gracias Al fin aquí llegó un comentario Así como que Mmm Angie Mina me dice Que eres interesada Y que te gustan los mayores Bueno en cuanto a que me gustan Los mayores puede ser Porque mi primer novio Cuando tenían 15 años Era simplemente un año mayor que yo Después de ahí tuve dos parejas más Y eran como que Aún mayores que yo Y ahora mi esposo es Aún mayor que yo Así que ahí tienes muchísima razón Y de que eres interesada Bueno si fuera interesada Me hubiera casado con una persona O hubiera buscado una persona Que no me han faltado Pretendientes Que tuviera muchísimo Pero muchísimo dinero Que fuera millonario 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 Ahí si tuviera aceptado Ahí si tuviera aceptado el comentario Pero no Gracias a Dios Soy independiente Económicamente Mi dinerito Lo busco yo Con mi trabajo Y no simplemente ahora Que hago videos Así que en eso Como que no estamos de acuerdo Y Gómez Dice Asumo que en tus videos Probando ropa Te gusta parar De más las pompas Ay Jenny No sé Pero tú sabes Que a mí siempre Mi mamá me dice Que yo camino Como si fuera un pingüinito Porque camino así De una manera Como que con la espalda Bien recta Y esta parte de acá Del torso creo Como que empinada Para atrás Dice Mamá Ponte bien Entonces Tal vez cuando Puede ser Que cuando hago los videos Como de ropa Es que trato de pararme mejor Entonces como que se levantan Un poquitico más Las compañeras Pero bueno Ladies2808 Que eres muy tierna Pero de temperamento fuerte Muchísimas gracias Creo que sí 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 Sobre todo cuando estoy Un poquitico así Rebelde y enojada Ahí sí Ocaf29 Dice que eres súper trabajadora Y emprendedora Muchas gracias Creo que asumes muy bien Porque con todo esto Que es mi trabajo Siempre trato de dar Lo mejor de mí Siempre estar ahí Al pendiente De mis cosas Y 100% Así que asumes Bastante bastante bien Asumo que por ser cubana Piensas dos veces Antes de despilfarrar El dinero Me dice Jenely06 Asumes muy 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 bien Si ustedes me ven Y me siguen Ustedes saben que yo No ando todo el tiempo Ahí metida No sé que si en las tiendas Comprar esto Comprar aquello Comprar lo otro Gracias a Dios Gracias a ustedes Gracias a mí por el trabajo Gracias por todas las bendiciones Que muchas compañías Me envían sus productos Ya sea de ropa Ya sea de maquillaje Entonces es una cosa Como que uno se ahorra Un poquitico Pero de igual manera Yo como decir Todas las semanas Me fui para la tienda Comprarme esto Comprarme aquello Comprarme lo otro No En primera Porque me gusta ahorrar Porque uno nunca sabe Que puede pasar el día de mañana Tengo familia en Cuba Que tengo también Que ayudar Y no es que sea obligatorio Pero es algo que me nace Que quiero hacer Y a guardar el dinerito Por si acaso Porque de repente Hay una emergencia Hay una situación Uno nunca sabe Y también por proyectos Que uno pueda tener A futuro Así que no despilfarro Así por así Cuando compro algo Puede ser porque eso Tal vez me gustó muchísimo Y lo quiero O porque realmente lo necesito Camila Solorzano Dice que tu sueño frustrado Es ser bailarina Puede ser Yo creo que sí Puede ser Bailarina o modelo Pero sobre todo bailarina Y me recuerda ahora Me vino a la mente Tan tan rápido Cuando estaba chiquita Bueno no tan chiquita Cuando era más o menos adolescente Pero entre los 12 15 años por ahí Que me ponía con una amiguita mía Que tenía en el barrio A hacer coreografías Espectaculares nos quedaban En cual le decíamos Vamos a hacer una tabla Le decíamos así Bueno las muchachas Era hacer una tabla Vamos a hacer una tabla Y nos poníamos ahí Ya sea con canción Con una no sé Reggaetón Ya sea con salsa Lo que sea Pero hacíamos una coreografía Al instante Inventada rapidísimo Que tantas veces Y me van a decir ¿Por qué no te metes A la escuela de baile De Tony Menéndez? Yo le tenía tanto miedo Porque escuchaba tantas cosas De Tony Menéndez No sé si era verdad Mentira Tenía un miedo terrible Pero sí Y me hubiera encantado Me hubiera encantado Ser bailarina Estar en algo de eso Pero de baile Salsa Reggaetón Sabrosura Suéltate pa' aquí Baila pa' allá Mismo me estaba llamando Mi amiguita Julia Estaba en el chisme con ella A ver por dónde me quedé Por dónde me quedé Ah Bebé.irene Dice Ah miren Una preguntita picante Que te casaste por dinero Vuelvo y repito Si me hubiera casado por dinero Hubiera realmente buscado Un hombre que tuviera dinero Que tuviera dinero Porque mi marido No tiene un kilo prieto Para ti a la mitad Y si ese fuera el caso Estuviera sentada en mi casa Esperando a que me trajeran Absolutamente todo Pero no mi amor A mí me encanta tener lo mío Ser independiente Sobre todo económicamente Muy muy independiente Es algo que siempre he hecho Anto Poletti dice Que sos una persona muy positiva Y que no mucha gente Te cae mal Saludos Te mando un beso bien grande Sí, sí soy súper positiva Siento que eso Te alegra muchísimo Te da energías Y que muy poca gente A ver Que no mucha gente Te cae mal Pues a mí nadie me cae mal Tiene que ser que tal vez Esa persona Yo la conozca Que me haya hecho Algo negativo Una mala acción Lo que sea Pero así De ver a una persona Y decir Ay no me cae mal Por su forma de ser Por lo que sea Tú no conoces a esa persona A fondo Nunca has hablado con ella No tienes ningún tipo De relación con ella Así que no siento Por qué te tendría que caer mal Si no la conoces Entonces eso es algo Que yo la verdad Nunca he entendido Si no conoces a una persona Simplemente por X cosa Que o hace O que no te gusta Como es su forma de ser O lo que sea Pero no la conoces No tiene por qué caerte mal Tienes primero que conocer A la persona Entonces no La verdad que Que me caiga mal Tiene que ser alguien Que yo conozca Y que de verdad Me haya hecho algo mal No es que me caiga mal Es que simplemente Rompo cualquier tipo De relación con esa persona Al momento Por aquí me pregunta Yarisel Morales Que no te llevas tan bien Con la familia de tu esposo Y otra pregunta Me hace ella misma Que tu esposo Bueno otra cosa que asume Que tu esposo es celoso Uh tengo varias Yo no las pienso Las he visto en comentarios Bueno la primera Que no te llevas tan bien Con la familia de tu esposo Pues yo creo que te la has imaginado Porque nunca Nada de eso ha salido En mis videos O tal vez Ni ves mis vlogs Porque con lo que son sus hijos Que son los que viven aquí Me llevo excelentemente Súper súper bien Y ustedes eso lo ven Eso si no ven mis vlogs Tienen que verlo Y con sus padres Que viven en Belia Rusia Que mi esposo es de allá Es de Belia Rusia Me llevo un tal bien Súper súper bien Lo único que viven en otro país Y nosotros vamos Que tal vez una vez al año O algo así Cuando voy a su casa De las veces que he ido Y he estado haciendo videos La verdad es que no grabo Porque ya son personas Muy muy mayores Respeto muchísimo Lo que es su hogar Su intimidad y su cosa Y no son personas A las que están acostumbradas Que si teléfonos Y ese tipo de cosas Es que ni teléfonos ellos tienen Entonces como que No se me hace Estar con cámara Y grabando ahí dentro Y con ellos me llevo Muy muy bien Todos los días Incluso nosotros hablamos Por Skype Con mi suegra Hablo todos los días Con mi suegro también Como les digo Son personas ya muy muy mayores Están en una etapa Muy muy adulta Muy cuidados Con los hermanos de mi esposo También me llevo muy bien Así que no Si me llevara mal con ellos Se los digo Al pan al pan Y al vino vino Y que si mi esposo es celoso Pues si Ahí si te digo Que tienes un poquito de razón Él si es un poquitico celoso Berrio Amelia Dice Asumo que Nico Es pensionado Y no estás encargada De todos los gastos De la casa Berrio Amelia Te mando un besito bien grande Bueno si Nico Es pensionado militar Desde muy 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 temprana edad Pero su pensión La verdad Que no alcanza Sinceramente para nada Es que ni para él mismo Eso es por ejemplo Ir un fin de semana A la tienda Al supermercado Y comprar la comida De una semana Y ya Se acabó la pensión Pero tratamos De alguna que otra manera Compartir gastos Yo pago muchísimas cosas Aquí en la casa Él también hace Algunas que otras cosas Así que Estamos ahí Como que más o menos Ustedes saben Que hace bastante Bastante tiempo Ya un par de años Que él desgraciadamente Está sin empleo Así que la cosa Como que en ese lado Está como un poco rara Pero gracias a Dios Como les digo Yo soy independiente Económicamente Y un matrimonio Siento que es de altas y bajas Cuando uno está en bajo El otro puede ayudar Cuando este está en bajo El otro puede ayudar Y así sucesivamente Y aquí para allá Todas las cosas Que ustedes asumen de mí Son maravillosas Asumo que debe ser Un amor en persona Me dice Génesis Errades Te mando un beso Súper grande Como les digo De tantas tantas Respuestas Fueron Un montón Un montón Un montón de respuestas Simplemente dos Asumen cosas Bueno Pero como les digo Eso es lo que asume Cada cual de cada persona Por aquí dice Yasmín LV Que siempre tienes Una sonrisa en el rostro Regularmente Es difícil Que te enojes O te molestes Realmente asumes muy bien Siempre estoy con la gente afuera Puede ser que si me enoje O que me moleste Por eso es algo Raro A veces yo me enojo Conmigo misma ¿Por qué? Porque a veces no me sale bien Lo que estoy haciendo Ya sea en mi trabajo O porque tal vez Edite un video Y se me olvidó ponerle Cierta cosa Y tengo que volver a editarlo Desde el principio Cositas así Como que conmigo misma ¿No? Entonces La verdad Pero estar enojada Yo siento que eso No da nada bueno Simplemente te quita energía Por aquí me dice Clere.prif Asumo que eres una persona De buen corazón No lo asumo Porque en realidad Si lo eres Muchísimas gracias Clere Te mando un beso Bien grande Y si asumes muy bien Siempre trato Trato de serlo Porque gracias a Dios La madrastra que tuve O las dos que tuve Fueron muy buenas conmigo Entonces yo creo que eso Fue algo que me enseñó A ser buena madrastra Hoy que tengo hijastro Pero recuerdo muy bien Cuando era pequeña La esposa de mi papá Yo la quería un montón Bueno la quiero un montón Un montón, un montón, un montón, un montón Fue buenísima Y yo estaba pequeña Tenía que si Cinco, seis años Bueno muchos años Porque ellos duraron Muchos, muchos años Y recuerdo que yo le decía Que era mi segunda mamá Porque era muy, muy, muy buena Esa mujer conmigo Entonces yo creo que eso Fue algo que me enseñó A que el día de mañana Si yo estuviera como en esa situación No tengo por qué ser Mala persona Con los hijos de mi esposo Y aunque tampoco Me hubiera enseñado eso Creo que no hay por qué Ser mala madrastra O mal padrastro Entonces es como si fueran tus hijos O sea son los hijos De la persona que está contigo Cómo lo vas a tratar mal Y que simplemente trata de Crear una convivencia Una amistad Si es que son más o menos No sé O contemporáneos en edad O son más pequeños que tú Trata de quererlos O sea son los hijos de tu esposo Es lo mismo que tú tengas un hijo Y que te encuentres un esposo Y que tengas un esposo Y que esa persona No trate bien a tus hijos O sea cómo te sentirías tú Es como que no Jung Pepe M Asumo que estás bien bonita Y me da envidia Pues no No te tienen que dar envidia Para la primera Que bueno No es que sea fea tampoco La verdad Pero tampoco soy de mis universos Ni nada de eso Así que tú eres bella Y no te tiene que dar envidia de nadie Cada persona es diferente Cada persona tiene su propia belleza Y yo estoy segurísima Bueno aquí lo veo en la foto De que tú eres hermosa Así que Bella Bella 100% firma aquí Bueno Ah mira Esta iba a ser la próxima cosa Que iba a asumir de mí Es la fotico de esto Que tengo por aquí Con Alejandro Que de hecho la subí a Instagram Y muchísimos de ustedes Le dieron muchísimos likes Así que aquí se ha acabado No pude responder todas Porque la verdad son un montón Y así todos Respondí muchísimas Creo que este video Va a quedar súper súper largo Así que mis amores La verdad Estoy súper sorprendida Súper orgullosa Súper emocionada De que casi el 99% De las cosas que ustedes asumen de mí Son cosas buenísimas Y creo que eso lo he dado a entender Que realmente esa es mi personalidad Realmente así soy yo Lo he dado a entender Tanto como en este canal Como en mi canal de vlogs Que soy más yo Es mi día a día Es lo que ustedes ven diariamente De las cosas que hago Y la verdad Estoy súper súper emocionada De que prácticamente De entre tantas Tantas respuestas Que fueron cientos Y cientos Y cientos de respuestas Dos o tres Solamente fueron cosas que Tal vez estas personas Asumen de mí Porque no sé Porque mi esposo Es mayor que yo Por X cosa Pero la verdad Es que estoy tan tan agradecida Y tan contenta Como ustedes Que asumen tantas cosas hermosas De verdad Muchísimas muchísimas gracias Que Dios me los cuide Muchísimos a todos ustedes Les mando un beso Súper 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 grande Y como siempre Nos estaremos viendo En un próximo videíto Los quiero mucho